Anteriormente en Cevichurros Show No, 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 ahorita le vamos a sellar la casa al yo simple Hey, cállate, cállate Dale, dale, dale Ya, el daño está hecho Ya, ya si se pueden dar cuenta Pues fíjate a donde me llevo Surprise, motherfucker A ver, hermano A ver, hermano A ver, hermano A ver, hermano ¿Qué trae viejo loco, hermano? ¡Épale, qué rollo, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurros Show ¡Arraba! ¡Pleves! Pues ahorita andamos bien motivados Y ando más motivado yo todavía Porque, plebes, me levanté temprano Me siento orgulloso Gracias, Ramón, por apoyarme En este proyecto de vida que tengo Al que madrude Al que madrude Dios lo ayude ¡A huevo! Y Diosito, yo sé que va a ser grande y generoso con nosotros Disculpen a los que son religiosos Que haga esta mención, plebes Pero me siento contento porque pues me dio la fuerza de voluntad De levantarme temprano Van a decir ustedes ¡Pinche Dios y de la verga me pasa delante! ¡Ah, güey! Que sí, güey, te levantaré tarde ¡Pleves, bueno! Explica un poquito de contexto, Ramón Bueno, desde ayer, plebes Porque desde ayer traemos este pinche proyecto y el Ramón Y es un proyecto malévolo a la bestia Perro, güey No, pues el día de ayer Yo y yo sí estábamos planeando algo Pues ya compramos unas cosillas de aquí Enseñen las cosillas de aquí Y ayer, plebes Decimos comprar unas pinturillas, más no se pudo No encontramos Fuimos a dónde? A la ley Fuimos, la neta, fuimos a la ley Fuimos al Soriano y no, güey, güey Y no publicidad pagada Oye, plebes, pero la neta Pero fuimos noche Pues hay que entrar a eso Eh, pero ¿por qué? Porque te levantas tarde, güey ¡Qué verga! Fuimos noche porque era domingo No, plebes, y esperemos ahorita Ojalá y no salga Si no nos sale, pues vamos a ir intentando Ojalá y el Christian esté dormido Ahorita son las 8 de la mañana, güey Si no se puede hoy, plebes Si no se puede hoy Vamos a tratar de que se pueda mañana Y si no se puede mañana O sea, hasta que se pueda la bestia El caso de plebes es que Pues ya ven que el Christian abrió una sección De trabajando con los cevichurros show Trabajando con los cevichurros show La última vez el editor ahí le puso Robando con los cevichurros show ¿Y te dejaste? ¿No te dejaste, güey? No, güey Hijo de la verga Robando Bueno, entonces, plebes Esta sección de trabajando con los cevichurros show El día de hoy vamos a hacer Yo y el Ramón, pues Unos buenos pintores, plebes Y pues, sin más que decirle Vámonos a comprar las pinturas Esperemos que ya esté abierto Y pues, a darle con este video, güey Ahora Amigos, pues ya estamos aquí ahorita Comprando lo que viene siendo las pinturas Y alcanzamos abierto Acá han de abrir Bueno, nos esperamos como 10 minutos A que subiera la cortina y todo ese pedo Entonces, plebes Eh, güey, qué malote Te vienes con tu cubrebocas, Robben No, rojo ¿Es rojo? Sí, güey ¿También de colorido rojo? No, güey, ahora regresalo Entonces, plebes Pues aquí estamos en el negocio Este, no es promoción pagada ni nada Pero Gracias a pintura vereda Ah, no, no es vereda, es cierto No, bueno, pues plebes Pues ahorita ya compramos ahorita las pinturas Vamos a esperar a que nos las den Ahorita les voy a enseñar los colores que compramos, plebes Y pues, sigan viendo este video Porque, pues, se tiene que poner Epico 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 Epico, porque vamos a pintar Epicasso 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 Amigos, pues, ya compramos lo que viene siendo la pintura Compramos un poco de diferentes colores Esta es rojo Esta, pues, es azul Azul Se nota Sí, no, sí se nota Sí se nota Tenemos también el color blanco El blanco Blanco amarillento Blanco amarillento Es que es blanco como viejo, pues También tenemos aquí lo que viene siendo el color violeta Tenemos el verde Tenemos el rosa Y, pues, una charolita Para no ser tonto de cuchillero, pues Es el chiste que le queda bonito a la casa también ese, güey A ver Joa mía, ya me hizo un trabajo de bañilería Que no le hago una chamba de pintura Pues sí Sí, 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 güey El chiste es trabajar, plebe Así que, pues, acompáñenos en este buen video, güey Bueno, amigos, pues Ya estamos aquí en la casa del Cristian Pero el detalle, plebe Es que va a ser un pedón para trasladar, pues, todo el desmadre Que vamos a bajar ahorita, pues A ver, tú grábalo y Ramón, dile a la raza ¿Cómo está el pedo, güey? Sí, amor Mira El pedo está así, ¿no? Bueno Como le iba diciendo Bueno, plebe, pues, aquí como dice Compa, yo sí vamos a batallar para llevar Eh, güey, son varias cosas, yo sí Son varias cosas ¿Cómo la vamos a hacer? Qué pedo Quiero comprar una carretilla, güey El detalle es, plebe Saber, bueno Entrar primero que nada, pues O sea Vamos a entrar así como 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 caricaturas En cuanto dentro el carro Trasillo de él a la vez Están escondidos, güey Porque el guardia está bien truco ahí Sí, es el pedo, pues Entonces, bueno Ese es un detalle, plebe Tratar de ver cómo vamos a entrar a la privada Y, pues, el segundo detalle Es ver cómo vamos a A meternos con las cosas, pues Es más Hasta le podemos decir al guardia No, vamos a pintar la casa de Juliana Y ya nos metemos Somos pintores Somos pintores Hasta ahí Traen mucho flow esos pintores No, no, güey, sí Traen mucho flow, papi Tengo mucho flow Tengo el 23 Es que somos pintores Y hacemos TikTok también Mientras pintamos Bueno, amigos Pues que pase lo que tenga que pasar Aquí viene Don Pintor Ramonchi ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Espérate, espérate, espérate Aquí sí tenemos que ver Cómo nos vamos a meter Porque allá hay gente, güey Por el otro lado Ahí hay dos Vamos a esperar Que salga uno Vamos a meterlo así ¿Qué? ¿Dónde vas? Vamos a pintar la casa aquí Vamos a pintar el 145 Ahí con doña Virginia Ahí con doña Virginia Y la novia que viene Unos pintores aquí No, 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 no Ojalá y no Bueno, vámonos Vamos a aprovechar este buen momento Porque el de la moto La acaban de abrir Deja tú la energía, güey A ver si no nos corren A la vez ahorita, Ramón No, no nos corren No nos corren Amigos, pues ya estamos aquí ahorita Entonces, pues se mira muy despejada Lo que viene siendo la privada No se mira que haya gente Bueno, allá al fondo Se mira como que apenas Unos albañines entran a trabajar En mi casa nomás No, o sea O sea, pero es lejos Pues es como a la otra esquina Pero guáchense Esto, vean, vean, vean Aquí estamos ahorita, plebes En otro episodio más de Trabajando con los cebichurros Chau Y Gatubare Eh, güey Si le llegara a pintar, güey Esa madre que está allá, güey La teja Bueno, es que el pedo A ver si alcanza el palo A ver Mira, ve, asómate A ver si hay alguien, güey Ve, asómate Y llévate el palo, güey Para ver si alcanza Para ver hasta dónde alcanza Pero cómo está Ey, ey Ponte trucha Mira, asómate primero a la ventana A ver si no anda la queña por ahí, güey ¿Dónde vas, verga? Vaya, asómate, vay, asómate Vaya, 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 vaya Qué mamones, mire A ver si es plebes Ay, no No hay nadie Chécate con el palo, chécate hasta donde alcanza No, no, ahí no va a quedar tan bien Yo digo que Bueno, ahorita vamos a ver que es todo lo que le podemos Alcanzar a pintar, Pledes Y pues ahora sí, hay que comenzar Con todo este desverigen que traemos de pintura Y pues, a darle ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Todo salió perfecto Todo salió perfecto, todo salió a la perfección Entonces, parecemos pendejos Bueno, Pledes Este video se tiene que poner bueno Y pues sin más que decirles, ahora sí Vamos a darle Porque somos buenos pintores Ese rojo está muy fuerte, güey Me daban ganas de rebajarlo, güey No, es que no hay tiempo Yo si no hay tiempo a hacer las cosas, güey Es que este güey se levanta el carro Porque la Kelly se opinión, yo tengo entendido Y ya ves que trae un negocio ahí de Chule Beauty, Chule Beauty ¿Cómo se llama? A ver, pregúntale a la Kelly Sí, ahorita lo voy a probar Mira qué pinta, güey Bueno, pues ya tenemos aquí el rojo Pégate en la sombra, a ver si El pedo, güey, que está abierta a la ventana Sí, güey Sí, ahí sí, no pueden escuchar murmurar Pues porque el pato es este Creo que esto es el pato Pero pues no sé Si quieres ir, traiga el zorro ahí, güey A ver si hay alguien Sómate, sómate No hay nadie No Es como los colores, no sé Hace una bandera y una arcoiris Gracias por ver el video Y ya se acabó el rojo, pues la gente no hay chance para estar limpiando. No hay chance para estar limpiando, entonces pues aquí plebe lo que se va a hacer. Se va a hacer como lila ese, se va a hacer lila, si se va a hacer lila y el rojo ya se va, no pues es que no hay más, a ver, voy a tener un revoltijo de color en la verga para ti. Ay está bonito ese terminado, es como en 3D, se mira de todas formas, háblale 3D. Ajá, mira, anda, anda, no, si sabes, güey, no sé que no había, por eso lo hiciste, ma, por eso lo hiciste, lo combinaste. Yo, a mí me gusta combinar colores, ya sabía yo, porque esto de combinar colores a mí se me da, pues, se me da, es algo, es algo natural que yo traigo, pues. Fíjate, a ti se te da y a mí se me quita, yo no sé pintar, güey. A ver, dale, dale, güey, cálale, cálale, cálale. Siento yo, Ramón, que lo tuyo también en algún momento fue como ser pintor, pues, pero no sé, o sea, como que nunca te atreviste, pues. Como que dijiste, voy a tatuar mejor persona, voy a pintar persona, en lugar de paredes, pues. Aquí estoy un atrevilido. A ver, a ver, güey. Sin miedo, sin miedo, lechito, papá, sin miedo, lechito. Leves, así va quedando todo este pedo. Llevamos parte, llevamos partecitas, pero siento yo que sí va a quedar fresón. Fresón a la casa sí le va a quedar. O sea, va a ser como la primera casa en una privada que va a ser psicodélica, ¿verdad? Así como el Christian. Tienes un acabado, yo sé. ¿Cómo se llama? Se llama Le Rodille. ¿Le qué? Le Rodille. Le Rodillo, ¿no? Síguile, síguile, síguile. El chiste es acabando la pincha pintura, güey. Ay, ocupas el palo, Ramón. Ocupas el palo. ¿Quieres un palo? Bebes, esta madre se va a poner, pues, épico cumpleaños. Épico, a la vez. ¿Sí? Epicazo. Epic, así somos epicazos ahorita. Amigos, pues es así como va quedando ya todo este pedo. O sea, no es tampoco como que se lo íbamos a dejar muy, muy padre todo el rollo. Entonces, pues, yo siento que, pues, va... Ay, a lo pego. Uy, me asusté. Me asusté, güey. Yo pensé que había abierto la ventana, güey. Ay, me cagué, güey. No mames, casi me cago del susto. Bueno, plebes, pues, como les digo, así ya va quedando todo este pedo. Esta mansión psicodélica. Pues, es como se viste el Christian, pues, así yo siento que vamos a dejar su casa, pues, también para que se mire, pues, fresona. Todavía falta la parte de aquí, plebes. Y, pues, si se puede hacerlo allá arriba, también, lo más que se pueda pintar. Y, pues, hay que seguirle dando a la bestia. Ya, ya nos queda bien poquita pintura de todo. Y, pues, vamos a continuar con este proyecto que se llama Pintando Casas con Cevichurros Picassos Show. Gírate, gírate. Hombre, el guache, espero que miren esta fachada de lejos. Bebes, chequen esta, esta, esta fachada. Chequen esta fachadona. Ay, papá, ay, papá. Somos los más gloriosos, somos los más chidos. Somos chidísimos. Estaba platicando ahorita, Ramón, que muchas veces no salen como uno quiere, pues, pero, pues, ya. Por ejemplo, aquí le metemos el rosa. Ya le podemos meter el rosa. Es linda ese, ¿cuánto? ¿Qué? Vamos a... Cuenta. Tú no has visto nada. Sí, es que... ¿Qué les pasa a ti? Es linda. Uy, pústico. Parece kinder. Es que son cosas que, como para que Cristian tiran al rato, no llegaron. Sí, yo. Los plebes, qué mamones son. Yo dije a los plebes nunca, ¿cómo entraron a la mesa? Pues, los repartidores. Sí, qué cagazones son, plebes. Qué mierda, y el Cristian los cagazones. O sea, sí, pues, por eso me estoy riendo, porque ya sé que les tapó la entrada y luego a Ramón le empleó la casa. Le hablo, le hablo, plebes, le hablo, a ver qué hace, a ver qué dice. Espérate que terminemos, espérate, aguanta. Ya lo más me queda, me queda, nos queda poquitos, nos queda poquitos de todo eso y ya. Plebes, parece kinder, Clebes, qué feo los colores. No, sí, tan bonito. Sí, se veía bien, güey. Sí, se veía colorido. Clebes. Falta ponerme jardín de niños. Oye. Sí, sí, lo postre. No, ya, por el material que está saliendo con la lluvia. Pele, la netra, el Cristian va a batallar un macizo para tapar estos colores, Clebes. Pues, allá, allá, es que él no creo. No, pero está bien, porque me imagino que ustedes también batallaron para quitar el empleo, para quitar la barda que te puso ahí en la puerta. De hecho, Ramón no batalló. No, 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 yo no. Él no. No, pero el empleo se corte ya, pero la barda, güey, ¿a quién se le ocurre barriar una puerta? Háblale, háblale. ¿Qué hablo? Le dicen, ustedes hay que tienen un empalamiento. ¿Sabes qué, güey? Ábrete a la verga, porque este sí nos va a alcanzar, güey. ¿Sí le va a hablar, en serio? No, güey, ¿para qué? Acá atrás, güey, este sí nos alcanza, güey. Este, güey, sí nos alcanza. Córrele a la verga. Güey, pues yo no puedo correr mucho. Córrele, culo, córrele. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Amigos, este momento va a ser épico. A la verga, la puta. Eh, güey, no le alcanzamos a pintar bien la pinche casa, vale. Móndala, que ni agua, ¿para qué sale? Ni un chique indio, güey. La cagó bien, manchín. Ok. Agáchate, 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 agáchate. Güey, yo estoy agachado. ¿Quién quiere que me agaché más? ¡Equí, mate! No sé qué está diciendo, pero me imagino que está diciendo esto el Cristian ahorita. ¡Oh, se pasaron de lanza los plebes! ¡Me la van a pagar! ¡Oh, me la van a ver! Luego, aguanten, eh, aguanten. Chule, ¿les dijiste que aguantaran? ¡Oh, sí, Cristian! Sí, sí les dije. Los plebes se pasaron de lanza. Yo salí y los regañé bien machín. En ningún momento no les dije nada. ¡Oíganme! ¡Ay, no! ¡No, no! Me voy a tener que fumar un cigarro de puro coraje. ¡Ah! ¡Ay! Ahorita va a ver. ¿Dónde está el Yossi? ¿Dónde está? No, Cristian. Es que fíjate lo que están haciendo los plebes. Está mal. Está muy mal todo esto que están haciendo. Ven, ven. ¿Tú crees que vas a durar unos días? ¡Eh, me la pela! No, no. Yo te he dicho un chingo de veces. No te lleves con los plebes. Sí, sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé, chule. Ya lo sé yo. Pero, o sea, ¿qué negocio tiene también pintándome la casa? Si yo no voy a hacer albañil. No, 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 no. Imagínense como el programa de... ¡Oh, diablos! En ese momento sentí el terror. Me siento devastado. Está marcando, está marcando, está marcando. A mí, conmigo se le va a pelar porque yo no traigo un modo avión en el celular. Si te marca, le contestas. ¡Ay, no, chule! Dile que te ha dormido. Bueno, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Estoy acostado ahí en la casa? No, déjame ver que pusiérame y con la chule, güey. ¿Qué te dijo la chule, güey? Me mamaron, güey. La neta, está mal. Amor, amor. Despiértete, chiquita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ramón? Bájame la pierna, chiquita. Ay, no, espérame. ¿Qué dice el Cristian? ¿Qué andas allá? Sí, que andas allá, que no sé qué. Está mal, yo creo que anda borracho. Ay, no. ¿Qué está? Anda andas drogado el muchacho, este Cristian. No, güey. No, no, esta mamá no está. Te voló a dejarme un coñider. Para pintar esta madre. No, no, no. Ay, no, güey, no, no, no. ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Vámonos, güey. Espérate, no puedo por qué. No, chiquita. Vámonos y si podemos a rato regresar. Sí, pues, después de un largo día de trabajo, pues yo siento que... ¿Ya vamos a salir a comer, güey? Ya vamos a salir a desayunar. Este, son ahorita las 10 con 20 de la mañana. Es una buena hora para desayunar. Bueno, yo estoy en un puesto de desayunar como a la 1 de la tarde, 12. No sé tú, Ramón. Yo voy a desayunar las puras y este y medio. No, pues que Ramón ya está más impuesto, pues. Entonces, ya vinimos aquí por el bebé de la Yaren. Chiquillo. Ahorita vamos a ver si regresamos más a ratito. A ver si podemos ver si, Cristian. Se le prendió el foco, por lo menos, de, pues, pintar la casa, pues. Darles detalladitas. La verdad no creo, güey. No creo que no la quiera pintar, güey. No, no creo. Porque si no la pinta, güey, se va a meter en un pedonel, güey. Y prende el cooler a la vez. Bueno, pues, plebe, vámonos a desayunar. Y, pues, ahorita en un ratito más. Bueno, ustedes lo van a ver de volada, pues. Pero ahorita como en una hora, dos horas regresamos. Y, pues, vamos a ver si el Cristian repintó. Si así lo dejó. ¿Qué va a pasar? O si ya está en la casa ahorita haciéndonos desmadres, la bestia. Y, pues, sigan viendo, plebe. Sufro y sufre mi pobre alma. ¿Qué más sigue? Oh, sé. ¿Cómo no te vas a ver una canción de Chalino, güey? Sí, güey. Sí me nací, pero ese pedacito no. Tú tomas con Bad Bunny la de... Con Bad Bunny. Ojalá tomara con Bad Bunny. O sea, con música, qué pendejo, ¿no? Ah, con música. Un like para que me desapendeje, plebe. Bueno, plebe, pues, ya ahorita ya desayunamos. Si se pueden dar cuenta, traemos los estómagos más gorditos, más chuchitos. Pues, ya a gustito, pues, ahorita ya son las 12.45 de la tarde. Y ahorita ya venimos a la casa del Cristian otra vez a ver si nos abren. No sabemos todavía qué depare este buen futuro. Oye, ¿escojiste buen momento a las 12 y fe? ¿Eres solazo? Pues, ya no vamos a hacer nada a nosotros. Ahí, ¿qué tal vez nos pone a pintar? Nos pone verga, ¿por qué verga? Ustedes, cuando yo quité la pinche barda, no me ayudaron a la verga. Ya me dejaron. Di que estoy regresando para ver cómo está quedando la casa, güey. Ustedes, verga, ya nos regresaron, güey. No, pero vas a regresar nomás para que nos pego un cagado en Gris. Tiene que aguantar más a la verga. Tiene que aguantar el... Aguante. El viejo... Ay, no puedo decir eso. El viejo... No, de este plebe, pues. El viejo raro. El plebe, pues aquí, para venir a la casa de Gris es un desmadre, ¿verdad, güey? Sí, güey. Tiene que dar vueltas por aquí, por allá. Hay que la verga, güey. Hombre, soy el biche de odio. ¿Puede que aquí se da mucha vueltas? Sí, sí, sí. Bueno, pues, ahorita ya vamos a llegar aquí. Bueno, no vamos a llegar todavía. Nos faltan como unos 10 minutos para llegar. O cinco, no sé cuánto. Pero, pues, ahorita es lo que llegamos. Pues, síguese. Comprar una polomita para ver la reacción de Gris ya. Cuando nos tenga de frente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo crees que esté? Furioso. No, yo siento que... Porque no se ha marcado, güey, la neta. Y el Cristian es devorado. Es que nomás aguanten, eh. Nomás aguanten a la bestia. Cuando yo les haga algo, aguanten. Ya, baby. Ya me la sé, ya me la sé. Lo bueno que la chule fue considerada. Y digo, bueno, pues, también mi viejo hace broma. Ah, güey, o sea, lo... ¿Cómo se dice? Lo seguido bien. Ajá, tú de acuerdo, pues, que también tiene que aguantar. Y luego, pues, también me cae de sorpresa cuando abren la puerta, güey. Pero, pues, plebes, ahora sí. Vámonos a la casa del Cristian. Vámonos. Vamos a esperar que nos conteste. Aquí el señor. ¿Qué? ¿Bueno? ¿Qué? ¡Bueno! Oiga, somos los pintores. No, 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 no. ¿Eh? No, 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 no. No puedo abrir la puerta, oiga, que venimos a impermeabilizarle la casa ahora. Ya la verga, se abrió, se abrió. Vean, vamos pa' adentro, vamos pa' adentro. Es nomás, Cristian, Cristian, ¿cómo tiene seguridad? Como ya quisieron, ya quisieron con nosotros. No, fíjate, no, ni, ni, ni Brad Pitt tiene tanta seguridad como este. Sí, cierto, plebes, sí, cierto. El Cristian, pues, tiene seguridad, ya vive en privada, en la verga, acá hay un perro. Pero también nosotros vivimos en privada, pa', no hay, no hay que menopreciarnos. Nosotros, nosotros también vivimos en privada, de agua, de luz, pero es privada, a la verga. ¿Qué es privada? De drenaje, pero es privada, a la verga. Estamos privada, ¿no? Eh, güey, ¿sabes qué? Yo voy a hacer, espérenme, espérenme, espérenme. Mira, ya llevo avanzado, güey. Ya, ya, ya. Lo quito a trabajar. Mira, güey, ¿sabes qué, güey? No me dan ganas de poner, de, de, de hacer el carro pa' allá, güey, porque capaz de verga, capaz de me lo pinta la bestia. Oye, güey, estás bien bonito así, güey, pa' qué, güey. No, no bajamos, no bajamos. Se miraba bien, güey. Yo no me bajo. Ah, pues, vamos, vamos. Bájate, ¿qué bien? Ah, güey, vale, dale. ¿A poco le tiene miedo, güey? ¿Le tiene miedo? Yo, yo, ¿a quién? ¿Le tiene miedo a Cristian? ¿A quién? Al Cristian. ¿El Cristian? Sí. ¿Es el que está pintando? El que está pintando. No, tengo miedo a lo que vaya a hacer. No le tenga miedo, güey. Entonces, pues, pues, hay que rimar, ¿no? ¿Le tiene miedo? Sí, pues, sí. ¡Cristian! ¿Cómo te va a estar rimando, güey? ¿Por qué no te rimos? Bueno, güey, si le hace el chistoso de esta madre, güey. Sí. Se nos hizo bonito. Te voy a pintar el bitle, la verdad. ¡Ah, la verdad! Si me lo pintas, píntame lo negro, porque me gustaría... Me gustaría tenerlo negro. Y el bitle también. Aguas, aguas a la verga, güey. No, no, ya. ¿Cuántas manos llevas, güey? No, güey. No mames, neta. Se seca y vuelve a salir el colón. Está bien grande la mano. Para llevar tres, valiente. Uno, dos, tres. No, pues, está bien grande la mano, la verga. ¿Algo que quieras decirle a la gente, güey? No, porque a ver si no me pegan de grito, güey. No, aquí, a la de aquí, güey. No más aguante. No más aguante. No, güey, Cristian, güey. Cristian, güey, la neta, güey. Si no sale la chule, güey. Te lo hubiéramos pintado hasta arriba todo, güey. No, ya le dije a la chule también que salió porque si no lo salió antes. No, porque pues la chule sabe y es consciente que tú también haces malas después. Mira. A ver. Consejos con Cristian, espérate. No, es que hay una frase que yo dije que estamos sobrepasando los límites y vinimos con todo y que no sé qué. Sí, yo estoy consciente de eso. A ver, güey, más me metí en un broncón, güey. Me animo con todo, pa. No, Dios mío. Recargado. Me trae otra pinche cubeta porque con esta... No, verga, güey, usted. Usted me dejaron a mí valiendo a ver. Usted me dejaron ahí la casa valiendo a ver y usted también, compadre. Pero la verdad es que... No, di que nos regresamos a ver cómo iba, güey. Porque si me quedo con el pendiente, pues... Dije, a lo mejor sí lo corren. ¿Eh? ¿Cómo se metieron? No te amo decir. Ve el video. Mira el video para que nos regales una vista. Uno que conoce a los de la oficina. La cámara ya los tiene, ya, güey. Si de esto ya no lo dejen entrar, güey. Ay, verga, no sé si supiera. Vamos a entrar en carro. Vamos a entrar en carro. Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Muchos criticando...